Sobre solicitud al Gobierno de la Nación de aplicación del IVA reducido a todos los productos relacionados directamente con el turismo y la restauración que formulará don Antonio Martínez de Granal en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. Esta moción que traemos el Grupo Socialista esta mañana es relacionada con el IVA aplicado al turismo. Es verdad que podíamos decir que el IVA del sector turístico en nuestro país está en el tramo reducido. Eso es verdad. Es una realidad que el IVA que se aplica en la hostelería y el turismo está en el tramo reducido. Estamos hablando del 10%. Pero todo es muy relativo, como todos sabemos. Estamos hablando de tramos. Y el hecho de que estamos en el tramo reducido no quiere decir que estemos en la franja más baja de ese tramo reducido. El tipo medio de la franja reducida en los países de la Unión Europea está en torno al 7% y aquí estamos al 10%. Es decir, estamos en un IVA reducido, pero estamos tres puntos por encima de la media del IVA reducido que está en Europa. Eso, desde luego, es algo que no ayuda para nada a la competitividad del turismo en nuestro país. Cuando uno estudia los datos de la actividad económica del país, se da cuenta de que el turismo es el principal sector exportador que tenemos. El principal sector exportador que tenemos hoy día no es la agricultura, es el turismo. Y, por tanto, tiene una importancia fundamental para el crecimiento económico del país. Una importancia fundamental para la creación de empleo, sobre todo de empleo juvenil, para las pymes, para los autónomos. Y tiene importancia también para el equilibrio territorial, puesto que tiene una dispersión importante y llega a donde otras actividades económicas no pueden llegar. Yo creo que podemos afirmar, sin equivocarnos, que el turismo es un pulmón económico al que hay que cuidar, al que hay que cuidar y hay que oxigenar. Y en la oxigenación de ese turismo la regulación del IVA turístico es fundamental. Hay estudios que nos dicen que cada punto de subida del IVA supone una caída de ingresos en torno a los mil millones de euros, de los cuales el 65% corresponden a divisas, a las divisas porque tiene muchísima mayor electricidad la contratación en el extranjero que en el interior. Si a eso le añadimos el menor gasto realizado como consecuencia de la situación económica, pues podemos estar hablando que cada punto de subida está en torno a una caída del 1% de la actividad turística. Y hay estudios de organizaciones importantes como Exceltur que dicen que la subida de un punto del IVA produce una caída anual de más de nueve mil empleos. Es decir, yo creo que estamos en un tema importante, como es la creación de empleo, la creación de riqueza. En el caso de los hoteles, la subida del IVA, ¿qué es lo que hace? Pues se traduce en una bajada de la calidad, puesto que los establecimientos no pueden repercutir la subida del IVA en los clientes, lo tienen que absorber y, lógicamente, eso significa detrimento en la calidad, detrimento en la competitividad. Ante eso, el Partido Popular en campaña electoral se comprometió, el señor Rajoy hizo una de sus promesas electorales, era que si alcanzaban el Gobierno irían al superreducido del 4%. Eso lo dijo el día antes de las elecciones. El día después de las elecciones lo que hizo fue pasar el IVA del 8 al 10 en algunos casos, es decir, subir los dos puntos en algunos casos y del 8 al 21% en otros casos. Es decir, desde luego no es algo que se pueda entender, que en campaña y en decisiones se comprometan al 4% e inmediatamente después suban dos puntos en unos casos y 11 o 12 puntos en otros casos. Y en nuestra región los datos turísticos siguen siendo malos, no siguen siendo buenos, por mucho que se empeñen en querer adornarlos. Las pernoctaciones, por ejemplo, las pernoctaciones en los hoteles de los extranjeros en lo que va de año han disminuido casi un 8%. El grado de ocupación hotelera, por ejemplo, en este mes ha disminuido con respecto al mismo mes del año pasado en un 2%. Es decir, no hay buenos datos y todo tiene que repercutir en el esfuerzo de los empresarios y en el esfuerzo de los trabajadores. Aquellos los empresarios rebajando los beneficios hasta extremos ya realmente peligrosos y los trabajadores echando más horas de trabajo y cobrando menos dinero. Es decir, esa es la situación que hay. Los datos también están ahí encima de la mesa. Los datos que acaban de salir ahora en la última encuesta. Ha habido en este mes una bajada de los precios del 5% y, sin embargo, en esa bajada del 5% ha habido una caída de la facturación del 2,4%. Es decir, no estamos bien aunque se quiera vender otra cosa. Y, en cualquier caso, el nuevo marco tributario va hacia una imposición de los impuestos indirectos, sobre todo IVA y especiales, lo cual resta progresividad al sistema. Todo se repercute en beneficios para las rentas altas, disminución de los IRPFs, pero subida del IVA, que, como todos sabemos, es el impuesto más injusto de todos, porque el IVA lo pagan todos en las mismas condiciones independientemente de su nivel adquisitivo. Eso no tiene sentido y ahí es por donde vamos nosotros. Entendemos que, en materia turística, hay que hacer muchas cosas, pero, sobre todo, en el tema fiscal habría, en primer lugar, que homogeneizar todo el IVA reducido al 7%, que es la media en la que está en Europa. Europa lo ha entendido perfectamente, que hay que hacerlo así. Nos encontramos con Grecia, que estaba en el 11%, ha bajado al 6,5%. Alemania, la gran Alemania, que estaba en el 20%, lo ha bajado al 9%. Portugal está en el 6%, Francia en el 7%, Turquía en el 8%, Malta en el 7%. Es decir, todos los países tienen un IVA turístico en torno al 7%, excepto en España, que cuando llega el PP al Gobierno pasa un paquete del 8% al 10% y otro paquete importante, lo que todavía es más problemático, al 21%. No es posible que aquí, en esta Asamblea, que aquí en esta región, por ejemplo, el consejero nos diga que se va a hacer una apuesta importantísima por el turismo náutico, el turismo de golf, y que eso, precisamente esas actividades, tenga un IVA que repercute el 21%. No puede ser. No puede ser que estemos hablando de que vamos a potenciar el turismo náutico y que todo lo relacionado con los clubes náuticos, escuelas de vela, deportes, aventuras, todo esté en torno al 21%. No es posible que estemos hablando de un turismo de congresos y todo lo que repercute en el turismo de congresos, como puede ser el alquiler de coches, las salas de fiestas, los establecimientos, hostelería que tienen, espectáculos, todo lo que está relacionado con eso, al 21%. No puede ser, porque una cosa y la otra no son compatibles. Por eso entendemos que es hora de que se dé el salto en ese sentido. Es necesario que el Gobierno de este país entienda la importancia que tiene el turismo, que haga que sea competitivo y que cumpla sus promesas electorales. Y en un segundo salto, pues, lógicamente, ir a cumplir esa promesa de ir al IVA superreducido del 4%. Esa fue la promesa electoral que tuvo el Partido Popular. El 4%, no bajar el IVA, no, el 4%, que es el que pedimos nosotros, que parece una cosa razonable y que, además, quiero recordarles que en esta Asamblea se ha aprobado. Aquí, en esta Asamblea, algún compañero del Partido Popular ha defendido y se aprobó por mayoría que se aprobase el 4% del superreducido al sector del turismo. Yo creo que argumentos hay de sobra. La situación no es tan bollante como alguien quiere pensar. Es verdad que ahora mismo hay condiciones externas que están haciendo que el turismo esté subiendo de categoría. Es decir, hay una situación en todo el norte de África, Egipto principalmente, que hace que el turismo se desvíe hacia otros países y que España está ahí en primera línea para absorber ese turismo. Pero, desde luego, si no acometemos la reforma fiscal necesaria en el tema del IVA, vamos a verlo pasar. Va a irse a otros países donde sean mucho más competitivos en función del IVA que tiene. Yo creo que es una buena oportunidad para llegar a ese compromiso que el consejero de Industria, señor Ruiz, asumió hace poco aquí en la Asamblea Regional, donde vino a decir que vamos a trabajar todos conjuntamente por una actividad tan importante para el futuro de la región como es el turismo. Vamos a dar pruebas de ello. Vamos a empezar, de una vez por todas, a asumir nuestros compromisos, los compromisos de ustedes, los compromisos nuestros. Y, si entendemos que esto es bueno y que es necesario, ¿por qué tenemos que ir a rugarnos ante una decisión de esta? Vayamos a ello, vayamos a aprobar la moción que el Partido Socialista, que este grupo presenta, en el sentido de que se inste al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación para que aplique al sector turístico las políticas de carácter transversal necesarias para la mejora de la competitividad, entre las que se encontraría la aplicación del tipo del IVA superreducido, el 4%, a los productos relacionados con el sector turístico y la restauración. Muchas gracias, señor presidente. Turno de presentación de la Emenda de Totalidad, formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra don Patricio Gómez. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Buenos días. Se presenta una moción en la que pide la baja del IVA turístico al 4% del Grupo Socialista. Y la verdad es que, en tanto su exposición de la moción como los argumentos que ha expuesto aquí, pues habla de un turismo regional negativo. Yo tengo que estar en desacuerdo totalmente con esas afirmaciones. Los datos atestiguan otras muy distintas a las que usted ha expuesto aquí. Evidentemente, todo es mejorable, pero, de hecho, los datos últimos del mes pasado ya dicen que son mucho mejor que los anteriores. No obstante, le puedo indicar a algunos, como referencia le puedo decir que los datos que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística sobre el PIB turístico ha estado creciendo en los últimos cinco años por encima del conjunto de la economía, pasando del 7,8 que representaba en 2004 al 9,8 en 2011. Son datos oficiales lo que le estoy dando. En cuanto a establecimientos hoteleros, le puedo decir que en el acumulado de 2013 el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros regionales pasaba del millón y crece respecto a 2012 un 4,9, mientras que en el conjunto de España lo hace un 1%. Este dato suprime la cifra anual de viajeros en hoteles de la región más alta en los últimos cinco años. En Murcia, concretamente, el 4,9% es, después de Navarra, la segunda comunidad donde más creció la llegada de viajeros. Además, en Murcia es también, después de Andalucía, la segunda comunidad donde más crecieron las pernoctaciones. En cuanto a los índices de rentabilidad del sector hotelero, que hacía alusión en su moción, el RESPAR, le digo que el ingreso por habitación disponible, que es el RESPAR, alcanzó en 2013 un valor medio de 25 euros, que supone un 4,1% superior al dato de 2012. Este incremento es el tercero mayor del conjunto del Estado, tan solo por detrás de aumentos como Canarias o Baleares, y delante de Cataluña y Andalucía. En cuanto al turismo internacional, le tengo que decir que su evolución en 2013 es muy positiva, con una cifra de llegada a la región de Murcia de 620.000 turistas extranjeros, lo que ha supuesto el 6,6% más respecto a 2012. En el conjunto de España, en 2013 se salda con una llegada récord de 60.600.000 turistas, con aumentos del 5,6%, siendo la región de Murcia el sexto incremento más alto por comunidades. Por último, le quiero señalar concretamente los datos del puerto de Cartagena, por ejemplo, que en 2013 llegaron 115 cruceros, una cifra récord en el puerto, frente a los 76 del año pasado, con un pasaje de 134.000 cruceristas, un 60,3% más que en 2012. Y que, si nos hablamos de contratos registrados en hostelería, le puedo decir que el conjunto del año 2003 se realizaron 96.209 contratos relacionados con la hostelería, 20.000 más que en 2012, lo que supuso un aumento del 26,3%. Con esta tasa de crecimiento, la hostelería es la actividad que computa un mayor crecimiento en la economía regional. Estos son datos oficiales. Bien, entonces, ante eso, pues la verdad, yo lo tengo más o menos claro que no es así lo que usted estaba diciendo. De todas maneras, a mí me ha extrañado que usted ha hecho referencia de que aquí anteriormente salió una moción y se aprobó una moción sobre la bajada de…, proponiendo una bajada de IVA. Pero, claro, lo sorprendente es que ustedes no la aprobaron. Ustedes se opusieron a esa bajada de IVA. Claro, es sorprendente de que ahora antes se opusieran y ahora no. No, claro, mirando por qué, es que, claro, evidentemente resulta que en 2010 gobernaba el Partido Socialista, con un presidente de cuyo nombre, no quiero acordarme en este momento, pero que gobernaba el Partido Socialista. Señorías, guarde el silencio. Señora García Retegui, guarde el silencio. Señor Segado, guarde el silencio. Concretamente, la señora García Retegui, que está hablando desde el escaño, era la ponente en ese caso, qué casualidad, era la ponente usted, era la portavoz de ese… y hablaba, pues, le recuerdo que están pidiendo una rebaja del IVA al 4% en su moción. Y decía la señora Retegui, leo textualmente, señora Retegui, García Retegui, el diario de sesiones a veces juega malas pasadas cuando uno no tiene una unidad de criterio. Pero decía, el IVA perjudica muy poco a la actividad económica. La subida del IVA no solamente no afecta a las exportaciones, tiene aspectos positivos de cara a la economía, porque encarece las importaciones y no afecta a las exportaciones. Con lo cual, se rebaja el déficit comercial y se generan recursos de los que le recuerdo que se calcula que 80 millones van a llegar a la región de Murcia como efecto de la subida del 1%. Ahora parece que lo vamos a perder esos 80 millones. Madre mía, por usted el problema. No, pero sigue usted añadiendo. La subida del IVA no va a tener prácticamente afectación a la cartera de los murcianos y murcianas, y no va a hacer que tomen ninguna decisión diferente los turistas extranjeros. Que lleguen o no turistas nacionales y extranjeros, y en ellos no va a intervenir para nada que el IVA pase al 8%. Sí, sí, eso decía usted. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero yo creo que queda muy claro esta total… Yo no sé, porque ustedes piensan una cosa clara en función de quién gobierne. Es poco. Perdónenme usted, pero eso no es muy serio. Entonces, bien, se los tengo que recordar. Claro, ¿por qué traen ustedes esta moción? Pues muy sencillo. Claro, uno se entera de que, efectivamente, el PSOE ha presentado su campaña a nivel nacional para pedir al Gobierno que baje el IVA turístico. Pretenden presentar proposiciones en todas las instituciones del Estado, Congreso, Senado, Parlamento, Autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos, y buscan que el Gobierno cree un IVA para actividades turísticas que todas tributen al 8%. Ustedes aquí parecen que el 8% se les ha quedado mucho y piden el 4%. En cualquiera de los casos es una campaña a nivel nacional que presentó su secretaria general en Andalucía junto con una senadora y presentaron esta campaña, de la cual usted pues trae aquí ahora esto. Y le ponen en un aprieto porque, claro, ahora tienen que defender lo que antes no lo hacían. De hecho, hablaba del IVA también a nivel europeo. También le tengo que recordar que el IVA en Francia, concretamente, que es el país número uno en turismo mundial, pues no está al 7%. El socialista, señor Olán, lo ha subido al 10% este año. Y si no lo sabe, se nota que en enero de este año ha pasado el IVA francés del 7% al 10%. Se lo digo para que lo sepa, porque es así. En España se ha hecho, como bien sabe, una propuesta, una reforma importante fiscal en la que los expertos que han presentado a las modificaciones mejores que aconsejaban. Desde luego, el IVA no han tenido en consideración que cambiara y proponen que se quede como está actualmente. Y, en definitiva, nosotros, pues lo que vamos a presentar, vamos a seguir, vamos a presentar, hemos presentado una enmienda en la que seguimos pidiendo que el IVA, seguimos con el criterio de que el IVA turístico, pues baje. Pero, desde luego, creemos que el momento, a lo mejor, no es este. Y sí que dejamos a criterio de que el Gobierno sea el que decida cuál es el momento, aunque nuestra intención y nuestra voluntad es que, pues, pues baje ese nivel de IVA turístico que tenemos en este momento en toda España. De manera que esa enmienda es la que vamos a someter también nosotros a su consideración. Y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias. Señor Pujante, su turno de fijación de positivo. Señorías, Yo no tengo problemas, señor Gómez, de coherencia. Antes apoyé la rebaja del IVA para el turismo y hoy también volveré a apoyar la rebaja al 4% del IVA en el sector turístico. No solo en el sector turístico, entiendo que en otros ámbitos también se debería plantear la rebaja. Lo que ha decidido el señor Montoro no es mantener una situación de rebaja del IVA. Al contrario, lo que mantiene es la brutal subida que el Partido Popular llevó a cabo en todos los ámbitos de la economía en el IVA. No solo eso, sino que en determinados productos sanitarios también va a plantear y va a implementar la subida del IVA en la reforma que se ha planteado. ¿Recuerda usted, señor Gómez, la campaña del Partido Popular de no masiva? ¿Recuerda usted, señor Gómez, la plaza de toros llena de gente con Esperanza Aguirre con el cartel de no masiva la campaña popular brutal que se hizo en torno al IVA? Y lo primero que hace el señor Rajoy cuando llega al Gobierno es subir brutalmente el IVA. ¿Sabe usted que estamos pagando el tipo de IVA más alto de toda la Unión Europea en cultura? El 21% El 21% cuando hay países de la Unión Europea que no pagan nada tienen el tipo cero en el IVA cultural. Dice usted, dice usted, señor Gómez, que, bueno, que cuando la situación económica lo permita, pero es que no se estaba anunciando que España ya se estaba recuperando y que estamos bien y que estamos saliendo de la crisis y que en el año 2018 el paro va a quedar prácticamente el 10%. Señor Puján, un momento. Señorías, no repliquen desde los escaños. Guarden silencio. No. No decían ustedes eso. No dicen ustedes eso que estamos ya saliendo de la... Es más, es más, conforme se acerquen las elecciones la recuperación se va a acelerar de una forma vertiginosa. De una forma vertiginosa. A cuento de que viene cuando la situación económica no permita. ¿Es que no lo permite? ¿O están aceptando ustedes en consecuencia que, la situación económica realmente es mala? Cuando la situación económica lo permita. Ah, y entonces la reforma fiscal que ha hecho ahora el Gobierno de rebajas fiscales sí lo permite. Bueno, rebajas fiscales a los más ricos, de rebajas fiscales del tipo más alto, del tipo más alto de una reducción del 7%, rebajas fiscales del impuesto de sociedades. Eso sí, a los pobres desempleados, a los pobres desempleados ahora sí tendrán que tributar. A eso sí se les pega el bocado y a eso sí se les incrementa fiscalmente la imposición. Vaya coherencia que tiene, vaya coherencia. Ah, eso, para eso sí, o sea, para determinadas cosas sí que lo permite la situación económica, pero para eso no lo permite. Bueno, señor Gómez, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista, en coherencia con lo que nosotros siempre hemos votado, naturalmente vamos a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista de rebaja al 4% del IVA, como hicimos antes, ahora vamos a hacer, no como ustedes, que aunque planteen la falta de coherencia, ahora van a votar en contra, van a votar en contra de una moción que no hace mucho apoyaron. Nada más. Gracias, señor Juventus. Turno al señor Martínez Bernal. Gracias, señor presidente. Don José Luis Rodríguez Zapatero, ese es el nombre que usted se le ha olvidado. Tiene un tema en la memoria. Seguro que se acordará perfectamente de otros presidentes del PP que han sido nefactos, pero para este que ha sido un buen presidente para el país se le ha olvidado el punto. Señorías, guarden silencio. Un problema. José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, vamos a ver. Desde luego, si ustedes están de acuerdo y están orgullosos de la situación del turismo regional, haya ustedes, haya ustedes, porque, desde luego, no es para estar orgullosos. El turismo regional, que podría ser una fuente de riqueza importantísima, si se hiciera bien hecho, desde luego, no está bien. No está bien y los datos están ahí. Ocupamos, ocupamos, ocupamos los últimos puestos, los últimos puestos en el ranking nacional. Solamente por debajo nuestra están la Rioja, Ceuta y Melilla. El resto de comunidades, sean o no sean costeras, están todas en el ranking, en número de viajeros y en prenotaciones por encima de la región de Murcia. Y no quiero ni decirle a usted ya, no quiero ni decirle, porque lo sabe usted perfectamente, lo que es el arco mediterráneo. Con respecto al arco mediterráneo, estamos a años luz, a años luz. Le he dicho un dato que está ahí y, además, viene en la prensa de hoy. En el mes de mayo, en el mes de mayo, el grado de ocupación hotelera en nuestra región ha disminuido un 2% con respecto al mes de mayo del año pasado. Bien, esos son datos que están ahí. Las pernoctaciones, las pernoctaciones en lo que va de año las pernoctaciones hoteleras de extranjeros en lo que va de año han disminuido un 7,85%. Los datos están ahí. Las pernoctaciones en alojamientos rurales, eso ya es que ni existe en la región, el tema rural ni existe, que podría ser un elemento estructural importantísimo para la región, eso ni existe. Ahora bien, si usted se siente satisfecho con ello, me parece muy bien. Nos pone usted el ejemplo de los cruceros, ¿sí? Es verdad. Y no está mal. Ahora, ¿sabe usted la opinión que tiene el sector en Cartagena de los cruceros? Que son como bienvenidos Mr. Marshall, que llegan ¡flap, flap! Esa es la opinión que tiene y que afecta simplemente en dos o tres comercios de un eje central. ¿Sabe lo que es necesario? Ahora estoy en un sola palabra, por favor. Señorías, guardia y silencio. ¿Sabe lo que sería necesario y eso sí que sería importante hacerlo? Hacerlo puerto base Cartagena. Háganlo. Ustedes tienen todas las competencias nacionales, regionales y municipales. Vamos a hacer eso. Eso sí sería importante. Pero lo otro, bien, no es malo, ¿para qué vamos a decirlo? Pero no repercute prácticamente en nada, prácticamente en nada. No vayamos a hacer bandera de eso porque repercute muy poco. La prueba está en que no debe de funcionar muy bien cuando ustedes lo primero que han hecho ha sido cargarse al presidente de la autoridad portuaria, con lo cual tampoco funcionará muy bien. Es lo primero que han hecho ustedes. Bien, vamos a ver. Habla usted nosotros, habla usted de coherencia, efectivamente. Yo le he dicho en mi exposición, le he dicho que es verdad que hay que tomar medidas y que una de las medidas que podríamos hacer… Gracias, señor presidente Bernal. Señorías, guarden silencio. Continúe. Ya. Bien, una de las medidas de esa coherencia que decimos en esa actuación no puntual es pasar en una primera fase al 7%. Eso es lo que pedimos, es la realidad. Y pasar en una segunda fase al 4%. Lo que no puede ser, aunque usted lo justifique, aunque usted me diga que si Francia subió al 10%. No. Lo que no podemos justificar nosotros aquí, que se nos llena la boca, de decir vamos a hacer una apuesta importantísima por el turismo, vamos a hacerla, venga, vamos a hacerla. Y una de las cosas es que turismo náutico, turismo de gol, turismo de congresos, y todo lo que esté relacionado con ese turismo esté al 21%. No es posible, no es posible. Eso es engañarnos y hacernos trampas en el solitario. Claro, luego, cuando cogemos un número de pernoctaciones, pues lógicamente estamos por los suelos. ¿Por qué? Porque el turista, que es verdad que hay un turista que tiene una seña de identidad especial que viene a hacer un determinado tipo de turismo, se va a otros lugares, emigra, porque el turista inglés que le gusta jugar al golf, le da igual coger un avión y venir a España, venir a la manga campo de golf, o irse a la carpe portugués. Y si allí los precios, porque los IVA son mucho más reducidos, están en consonancia con su poder adquisitivo, pues se va a la carpe y a jugar. Y en el turismo náutico pasa igual, y en el turismo de congresos pasa igual, y hace poco aquí aprobamos una moción presentada por ustedes con el tema del turismo idiomático, pues les va a pasar exactamente igual. No es de recibo que España estemos 10, 11, 12 y 13 puntos en el IVA por encima de nuestros países competidores, no es de recibo. Porque ahora mismo hay una crisis importantísima en los países del Magrét y en Egipto y hace que el turismo emigre de aquellas zonas y uno de los países que viene es a España. Pero dentro de poco los veremos pasar e irán a otros países porque serán mucho más competitivos que nosotros. Y cuando, se lo he dicho antes, cuando los hoteles, termino enseguida, cuando los hoteles repercute, no repercute la subida del IVA en los clientes y lo hacen ellos directamente, eso luego tiene un coste, tiene un coste en la calidad y en el número de trabajadores. Esa es la realidad, queramos o no queramos. Yo lo que les insinuaría a ustedes, les diría, bien, vamos a ni lo uno ni lo otro, vamos a un término intermedio, les diría, vamos a aprobar una moción donde, digamos, homogenizar ya en una primera fase el IVA al 7 o el 8%, ¿vale? Si podemos entrar en eso, pero homogenizarlo, dejarnos del 21, del 17, del 18, eso no puede ser. Vamos en esa primera fase a homogenizar todo lo relacionado con el turismo al 7%, al 8 si quieren ustedes y en una segunda fase vayamos al 4 superreducido que es el que pide todo el sector y al que ustedes se comprometieron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a proceder a la votación, a la votación de la moción inicial. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 12 votos a favor, 21 en contra, ninguna extensión. La moción ha sido rechazada y procede, por consecuencia, someter a votación la enmienda de totalidad formulada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿El voto del grupo ha sido de abstención? Gracias, señorías. El resultado de la votación ha sido de 21 votos a favor, 12 en contra, ninguna extensión. Queda, por lo tanto, aprobada la enmienda. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción sobre institución del día del patrimonio cultural de la...